¡Feliz! 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 Si hubieras creído me recordaría La vez te decía que tu eras tía Me dijiste mucho que por tantito Me estaba creyendo en tu destino Que en el día de cuando iba a dar contigo Me hubiera creído en tu cariño Me dijiste mucho que por tantito Me estaba creyendo en tu destino Ahí es tu ¡Qué chora, brinda! ¡Qué chora, brinda! ¡Qué chora, brinda! ¡Qué chora, brinda! No te engañas, ya no te asiste, te olvidaras Pero en la autenticidad, miran a hablar La iglesia es tu lado, que en el día de pata iban a ser contigo Y de asilo en tu cariño, que realmente me dijiste mucho Que en la autenticidad, me estaba haciendo en tu cariño ¡La autenticidad! ¡Si! ¡Gracias por ver el video!